¿Quieres enterarte de lo que pasa en Arnedo? Hazte cliente de TriunfoTel y no te pierdas nuestros programas sociales e informativos de Arnedo Televisión. Y además podrás disfrutar de la programación más variada con los más de 100 canales de televisión por cable. Acércate a nuestras oficinas o infórmate en nuestra página web. TriunfoTel te conecta. Y dentro de las actividades del 50 aniversario del Instituto Celso Díaz, se enmarca la conferencia que esta misma tarde ofrecerá Minerva Sáenz y en la que repasará y recorrerá algunas de las manifestaciones del patrimonio cultural arnedano. Desde el punto de vista del patrimonio histórico-artístico, se hará alusión a los monumentos y obras de arte más importantes, catalogados dentro de la arquitectura rupestre y la arquitectura militar de la Edad Media, la arquitectura de la Edad Moderna en sus vertientes religiosa y civil, popular y nobiliaria, insistiéndose también en otras tipologías surgidas a partir de la Edad Contemporánea. Asimismo, se abordarán los otros tipos de patrimonio cultural, todos ellos representados en nuestra ciudad, el arqueológico, paleontológico, documental y bibliográfico, etnográfico, industrial, museográfico e inmaterial o intangible. Una interesante conferencia que tendrá lugar hoy 12 de noviembre, a partir de las 7 y media de la tarde en la Casa de Cultura. Gracias por ver el video.